Música Bueno, aquí estamos en el despillo Dice Perquín, Sabanetas, Arambala, Jogateca Seguimos con los camaradas ahí Seguimos con Leonardo Música 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 Nosotros tenemos que estar ya operando como 7 años 7 años De venir trabajando tenemos como unos 15 años Porque ha ido así de a poquito, ¿verdad? Y le pusimos Arambala carajo Porque, bueno, estuvo 10 años 10 años despoblado, Arambala O sea, totalmente inhabitado Arambala carajo, o sea, emoción Emoción Allí con esa palabra que Como de admiración, como de nostalgia Carajo, cuánto tiempo sin gente Carajo, qué bueno que lo vamos a repoblar Una expresión así Como yo digo Carajo es una palabra comodín Que se acomoda para los que uno quiere Para varias cosas Carajo, ¿qué hice? Los lentes Dice Arambala carajo Arambala carajo O sea, emoción Emoción Allí con esa palabra que Como de admiración Como de nostalgia Carajo, cuánto tiempo sin gente Carajo, qué bueno que lo vamos a repoblar Una expresión así Como yo digo Carajo es una palabra comodín Que se acomoda para lo que uno quiere Para varias cosas Carajo, qué hice los lentes Carajo, pero qué bonito O sea, es decir Es una palabra que se acomoda Para lo que uno quiere expresar Es como común para lo bueno Para lo malo, tristeza y todo esto Sí, sí, así es Bueno, Oscar, entonces Estamos ubicados en Arambala En Arambala En la cacería del Matazano Estamos a 930 metros Sobre el nivel del mar De no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.